Te doy amor Y tú, y tú mi bien, ¿qué me das? Te doy un verso, una rosa Te doy la gloria de una sonrisa Y algo más, te doy amor ¿Y qué me das? Te doy un beso, una caricia Te doy la historia de mis angustias Y algo más, te doy amor ¿Y tú qué me das? Te doy amor Y tú, y tú mi bien, ¿qué me das? Te doy pasión Y tú, y tú mi bien, ¿qué me das? Te doy calor Y tú, y tú mi bien, ¿qué me das? Te doy un verso Nuevamente vendrás hacia mí Yo te aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer Nuestra felicidad Nuevamente vendrás Nuevamente vendrás hacia mí Yo te aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Cuando estés convencida Que nadie en el mundo Te pueda querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí Más vale que no lo niegues Porque ocultar la verdad Mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas Mi amor no te pide nada La verdad en el amor Es mejor Aunque nos duela Que engañar al corazón Y vivir De una quimera En que quedamos por fin ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir Si al fin de amor nadie muere? Cuando llegaste Cuando llegaste Solo encontraste alegría En mi corazón Cuando tú me desaste Cuántas malvadas caricias Pudiste fingir Ahora Que te arrepientes Dejas mi vida deshecha Sin Dios y sin ley Vete Vete mejor Vete y no vuelvas jamás No quiero volverte a mirar Déjame en paz Nuevamente vendrás Nuevamente vendrás hacia mí Yo te aseguro Cuando nadie se acuerda Cuando nadie se acuerde Cuando nadie se acuerde De ti Tú volverás Cuando estés convencida Que nadie en el mundo Te pueda querer Como yo Tú vendrás A buscarme Sé muy bien Que vendrás Con tus besos Y mis besos Formaremos nuestro nido Donde nadie nos encuentre Lo haremos muy escondido Lo haremos muy escondido Juntaremos nuestras vidas Que están llenas de ilusiones Y que el cielo nos dé muchas Muchas, muchas bendiciones Los dos seremos felices Cuando solitos estemos En nuestro nido de besos Sin mentiras ni traiciones Con los besos de los dos Formaremos nuestro nido Lo haremos muy escondido Allí en el cielo con Dios Angusia De vivir esperando De vivir soportando Esta terrible angusia La vida Juega con mi pasado Yo que estuve a tu lado Gozando de mil dichas Olvido Fue lo que tú me diste Al dejar mi cariño Que apreciar no suficiente Quisiera Revivir el pasado Que vuelvas a mi lado Para no estar sufriendo Esa terrible angusia Fue lo que tú me diste Se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía Mar, sabes bien, cómo duele perder un amor Siento que llegué en tus olas, pago rumor de su voz Pero me quedo en la sombra, con mi desesperación Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul Lejanía, mar, sabes bien, cómo duele perder un amor Te he de querer, aunque tú no me quieras Te he de querer, porque así es mi destino He de seguir con mi querer, por tu camino ¿Qué más me da sufrir un poco tu deseo? En el amor, el rogar no es pecado Si hay que pagar, lo más pronto mejor Yo por tu amor he de llorar, y hasta mi sangre derramar Pero jamás, pero jamás, te he de olvidar Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana, en la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna Ella es quien sabe, dónde está mi amor Ella sabe, si es que la perdí Vieja luna, que en la noche va Hoy mi vida, faltaste a la cita Y yo espera, y espera por ti ¿Qué te pasa? ¿Has estado malita? Pues que ya no te acuerdas de mí Hoy han sido más fuertes las ganas Las ganas de verte, y no pudo ser Y tendré que esperar a mañana Pues hoy no es posible que yo te pueda ver Hoy no te vi Estuve esperando, faltaste a la cita Yo no sé por qué Hoy no te vi Estuve sufriendo, estuve penando Al verme sin ti Estuve esperando, pasaron las horas Y tú sin venir Mañana te espero A la misma hora No dejes de ir